El fin de semana, o sea, el jueves y viernes hubo en Mar del Plata un encuentro de seguridad donde se juntaban casi todos los intendentes y los secretarios de seguridad de la provincia de Buenos Aires donde hablamos con algunos intendentes de cómo había estado la situación. Lo tenemos en línea a Daniel Piqué, quien acompañó al intendente Julio Garro por este tema. Daniel, buenos días. Mario Baudri, te saluda la tecla vivo. Buenos días, Mario. Daniel, contanos en qué consistió el encuentro y si trajeron algo positivo de la situación de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Sí, de hecho, bueno, el encuentro fue la primera presentación formal, digamos, de la reunión del Consejo Provincial de Seguridad. Y en esto hubo una presentación por parte del presidente del Consejo, que es el ministro de Seguridad, y que se bien acompañó el vicegobernador, y una presentación, digo, en cuanto a un plan de seguridad, un plan de seguridad para la provincia, y básicamente haciendo mucho hincapié en el combate contra el narcotráfico y el esquema organizado. Bueno, después, bueno, naturalmente se pudo, además de escuchar varias ponencias en este sentido, expositores de la provincia metropolitana, experiencias de cómo se manejó en su momento la situación más crítica en Colombia, o sea, en el régimen de Chile y Cali, los que vivieron en esas ciudades, y también en cuanto a expositores puntualmente del CEDRONAR y quienes trabajan en el ámbito de antinarcóticos puntualmente. Seguro. O sea que se trató, más que nada, de la presentación del Consejo y distintas ponencias. Vos sabés que nosotros, cuando hablamos con los intendentes, muchos te dicen que no tienen acceso al Ministerio de Seguridad y todo lo demás. ¿Ustedes qué relación tienen con la gente del Ministerio? ¿Tienen una...? Ah, es una relación fluida y cercana. Sí, a veces, yo entiendo, porque lo hemos compartido por ahí en distintos momentos, en diálogo, en breve, con intendentes y secretarios de Seguridad, sobre todo del interior, que básicamente para encontrarse cara a cara a veces con los funcionarios tienen que viajar 500 o más kilómetros para llegar hasta acá y es entendible que por ahí no tengan la inmediatez de comunicación, pero básicamente por una cuestión de distancia, más allá de esa línea naturalmente de comunicación, ¿no? Pero, sí, nosotros por estar acá tenemos esta posibilidad de un diálogo más inmediato y una interrelación del mesintendente con el propio, o sea, con el gabinete que está el ministro Cerritondo, o sea que no es la situación esta de la plata. Seguro. Daniel, ¿cómo está la situación de seguridad en la ciudad con los índices delictivos? ¿Subieron, bajaron, se estabilizaron? Ahí hubo, lo que hace al análisis de 2014-2015, digamos, con los periodos cumplidos, hubo, por decir, algún crecimiento de acuerdo a lo que arrojan por ahí las políticas de la Corte, en cuanto a la Procuración, en cuanto a los hechos judicializados. En este periodo, es decir, podemos tener aproximaciones en cuanto a parámetros, porque no, es decir, un poco vamos examinando mes a mes, en cuanto a esto, pero lo que tratamos de ir haciendo, es decir, por ahí desde el municipio, es tener otros parámetros que no solo son la estadística, la típica estadística policial, o lo que está en el Ministerio de Seguridad, sino de ir componiendo un mapeo delictual en base también en información de vecinos, un trabajo territorial que hay en participación comunitaria, de manera de, no, no quedarnos solamente con eso, sino de ir, ya digo, diseñando un mapa del delito, pero con otros índices, otros parámetros que nos permiten delinear algunas acciones, también con cuestiones que por ahí no están explicitadas, o no están denunciadas, o no están en su momento judicializadas, que por ahí tanto surge una denuncia vecinal por algún ámbito del municipio, por una delegación, como por las mesas de trabajo, o las áreas de seguridad que yo tengo a mi cargo. Seguro. Daniel, el otro viernes, hace ya nueve días, recibieron la primera plata de las partidas de la inversión en seguridad por el endeudamiento que hizo la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen pensado con esa plata hacer alguna compra de equipamiento en seguridad, o simplemente la van a usar para gastos corrientes? No, 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 uno de los proyectos que hay que abordar inmediatamente, que se está en el proceso administrativo de, digamos, hacerlo, es el crecimiento y la modernización del monitoreo público, o sea, del sistema de monitoreo, en realidad, para ser más preciso. O sea, van a comprar cámaras de monitoreo. Con esto, claro, en realidad no es tan sencillo como comprar cámaras, hay que hacer modificaciones y actualizaciones en el equipamiento que hay para el monitoreo y para el grabado y soporte de todos los eventos, y a su vez agregar cámaras para que nos permita un crecimiento e ir tratando de atender las demandas barriales progresivamente a medida que se pueden ir incorporando cámaras. Por eso digo, esto no es que mañana salimos, tenemos mil cámaras, las distribuimos y ya está, sino que es progresivo desde el sistema, porque hay que agregar fibra óptica, hay que agregar antenas, es un poquito más complejo en ese sentido, pero, digamos, amén de otros gastos que se van a hacer por ahí diferentes. Vamos a crear la compra de bicicletas, vamos a crear un grupo de bicicletas a corto plazo, también que probablemente se vayan a adquirir, al tanto, algunos móviles como motos diferentes a las que están hoy trabajando, que tienen varias dificultades en cuanto a su mantenimiento y mecánica, así que, bueno, en este sentido, literalmente, nos hemos terminado de hacer una inversión concreta en seguridad. Seguro, bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre. No, por favor, buenos días, Julio. Bueno, estuvimos con Daniel Piqué, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata. ¿Vici policías? Sí. ¿No hubo? No hubo, siempre... Pero digo, para La Plata, hace mucho que no había, ¿no? Había, por ahí, no de la municipalidad, sino de la provincia. De la provincia. Sí, la verdad que las que yo he visto, por lo menos en Capital, ¿eh? Sí, 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 sí. Funcionaron muy bien porque se meten en lugares donde el policía común no se puede meter. Además, están todos entrenados, son flaquitos, andan bien, entonces cuando tienen que correr, corren. No, está bien, está bien. Mira vos, eso es una novedad. Funcionan, por lo menos los que yo he visto, los he visto incluso actuar y funcionan muy bien. Y lo de las cámaras me parece fundamental, ¿no? Y las cámaras tendría que ser en forma inmediata. Igual, para que te des una idea, Londres es el lugar con más cámaras en el mundo. No hay nada que no esté monitoreado y no obstante lo cual estuvieron los atentados. No, no. No, seguro, sí. O sea, eso no quita. Lo que sí, la cámara puede prevenir porque alguno ve una cámara y no hace el hecho. Seguro, seguro. Lo que sí te permite descubrirlo rápidamente. No, y aparte... El hecho esté concretado, por ejemplo, nadie va a poner una venta de un quiosquito de droga bajo una cámara. No, 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 claro. Porque el monitoreo se da cuenta en un minuto que están... Cuando para el tercer auto saben que ahí están vendiendo algo. Aparte, esclarecer hechos, ¿no? Tener pruebas un poco más elocuentes, ¿no? Es algo que el jefe que vende la droga es el que maneja la cámara, entonces controla a los clientes qué pasa. Sí, sí, acá te puede esperar cualquier cosa. Pero está... Digo, estamos en la Ciudad de La Plata en los últimos meses... No, no por la gestión, ¿eh? Sino, en general, digo, estamos sufriendo muchos ataques ancianos, muchos robos, este... Cada vez que con Marcela en la mañana arrancamos acá bien tempranito, ¿no, Belú? Lo primero que... Sí, sí, sí. Policiales de La Plata y tienen un montón. Digo, parece mentira, ¿no? Sí, eso también es los brazos caídos que tiene la policía provincial por el tema de los soldados. Y sí. La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo.